Cabrera Sandoval realizó gira de trabajo por el elegido Santa Ana de esta municipalidad. Jalpa de Méndez, Tabasco, a 21 de julio del 2017. El presidente municipal Francisco Javier Cabrera Sandoval, realizó una gira de trabajo por el elegido Santa Ana de este municipio, con la finalidad de supervisar la obra de pavimentación de camino a base de mezcla asfáltica, escuchar demandas de la población para que junto con gobierno y comunidad se diseñen estrategias de desarrollo social. Esto durante este recorrido, efectuado por la mañana en esta comunidad por la primera autoridad Jalpa de Méndez, acompañado por el cuerpo de regidores, el delegado municipal y habitantes en general que agradecieron las obras sociales que el presidente municipal efectúa para impulsar el desarrollo social. A su llegada, elegido Santa Ana, Cabrera Sandoval, fue recibido por el delegado municipal, Ernesto López Pérez, quien dijo hoy lo prometido es deuda, el edil se hizo un compromiso con esta carretera, que se está pavimentando. Gracias al apoyo que el presidente municipal, Francisco Javier Cabrera Sandoval, nos está dando, con esta importante obra, que a todos nos beneficiará, así como también el alumbrado público que no nos ha fallado. De verdad se está viendo los logros, gracias a la fuerza y voluntad que tiene el presidente para impulsar el desarrollo de esta comunidad. En tanto, que Yanet Álvarez Jiménez, habitante de esta comunidad, también se sumó a las palabras de agradecimiento, a la primera autoridad, pues dijo, que, desde hacía años, las familias habían estado, esperando su rehabilitación. Ninguna administración lo había hecho, hasta ahora con la llegada de usted, señor presidente municipal. Muchas gracias por este apoyo social que nos ha dado y cuente con nuestro apoyo. Por lo que el edil, Francisco Javier Cabrera Sandoval, antes de comenzar su recorrido expreso, sentirse contento por ver como el desarrollo y obras sociales, en esta comunidad sigue cobrando impulso, como es la pavimentación de camino a base de mezcla asfáltica, que se está ejecutando cuya inversión es de 1.171.995 pesos.